Bueno, siguiente paso, aceite con su bandeja de papel que ya le he echado, vale, le he hecho un poquito más por todo lo que sea y lo que hacemos es espandularlo para que no se pegue el pan, vale, veis ya lo tenemos, todo bien empapado con aceite, sobre todo en medio de barril y en la cacerola lo mismo, para que la humedad se vaya, se la cogemos, le damos vuelta a todo, si, también, que todos están de categoría, bueno, pues ya sabéis chicos, viene empapado de aceite para que no coja humedad y quedará todo el doble mejor a veremos que me sale a veremos bueno, este es el segundo vídeo, vale y aquí tenemos la masa que aún falta que fermente un poquito, veis, que ya está un poquito ahí medio buena y seguimos